Juan Dionisio es presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y estuvo recientemente en la victoria. Juan Dionisio, ¿qué fue lo que viste allí después del siniestro que resultó ser más grave de lo que inicialmente se le comunicó a la opinión pública? Bueno, primero agradecerte la participación a ti por venir acá a compartir este testimonio con la audiencia de Impolíticamente Correcto. Así es. Bueno, nosotros tuvimos, inmediatamente sucedió el hecho, nos comunicamos con el director de prisiones en nuestra función de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y nos comunicó que 81 envejecientes, nosotros hace alrededor de un año, le hubiéramos dicho al CONAPE que teníamos 162 envejecientes en la cárcel de la victoria. Ok, lo atenta ahí, ese dato es porque a toda esta en ningún momento se ha hablado de envejecientes en la victoria. Sí, en la victoria teníamos 162. De hecho, en la victoria, en este momento, de este siniestro, 81 envejecientes necesitaban medicamentos, nubalizarse por los efectos y tanto el Ministerio de Interior y Policía, la viceministra, Mercedes Pérez, Mili Pérez y el director de CONAPE, doctor García Ramírez, con quien nos comunicamos, nos facilitó psicólogos a través de Janoy y Varga también y fuimos a la victoria con 10 psicólogos y además con una lista de medicamentos que nos suministró también la dirección de prisiones porque faltaban fundamentalmente para esos envejecientes. ¿Qué porcentaje a nivel de estructura tú estimas que quedó afectado, un 40, un 50, un 60, un 70% de la estructura? Bueno, yo le puedo facilitar las imágenes porque el fuego se expandió demasiado rápido, aunque me suena ser la 3 y 4. Se extendió rápidamente porque la victoria es como un barrio, un barrio pobre, en la que los plafones, la madera, los caltones, dividen las celdas, hace que eso se quede demasiado rápido. Y entonces, si no se, el fuego tuvo que pararse con la intervención rápidamente de obras públicas, tumbar una pared y poder parar el incendio que en fracciones de minutos consumió toda esa área del patio que correspondía a la celda 3, 4, donde emergió el incendio, pero que se afectó más de 10 celdas de la victoria. Y toda esa ala suroeste de la victoria, después del patio, fue afectada por el incendio. Tú has escuchado ya a expertos hablando sobre que, número uno, no se trató de un cortocircuito y que el hecho de que el incendio como tal se propagase de forma lineal sin encontrar un punto de obstáculo revela que se trata de un tema provocado desde afuera. Porque, por ejemplo, en otras ocasiones que los propios reclusos han quemado colchones, tú no tienes un fuego que se expanda linealmente porque, en efecto, el colchón como tal no va a expandir las llamas. Mira, la victoria, que nosotros hemos oído decenas de veces, de todas maneras, incluso la Cámara de Diputados, todo está documentado. El tema carcelario está documentado porque nosotros lo hemos documentado. Y sabemos que la victoria es un antro de corrupción. Por eso nosotros estamos solicitando formalmente que se cierre la victoria porque es de la poca cárcel que no ha podido integrar el sistema por la corrupción que se maneja y los millones de pesos que genera ese centro. Ciertamente hay informaciones con la designación de la coronela Gil, primera mujer que va a dirigir la victoria. Ella, dos días antes, ve identificado 22 reclusos internos que debían de ser trasladados. Y eso generó una lucha. Cuando eso sucedió, obviamente, yo no sé si tú hay las cárceles. Todas las cárceles del país, los territorios, tienen un valor costoso. El mínimo espacio territorial en las cárceles de este país, y especialmente en la victoria, tienen un control, tienen un valor y tienen un jefe que lo coordenar. Luego, famoso prebote, que alguna vez puede ser uno solo, pero otra vez pueden ser varios, dependiendo de la fortaleza y su poder económico que puedan tener dentro del penal. Y entonces se generó una lucha de quién iba a quedarse con los controles de los negocios. Y eso lo saben las autoridades, porque eso está documentado. Y nosotros hemos dicho que la victoria generaba o genera más de 100 millones de pesos al mes. Más de 100 millones de pesos al mes. Y eso va a algunas manos, incluyendo manos de autoridades. Como hemos dicho que la cárcel de Higüey, la de la ciudad, que apenas tiene 700 presos, genera alrededor de 70 mil pesos diarios. Y eso, porque la cárcel de todas, en todo el país, sobre todo las que están en manos de policía, las que están en manos de militares, son una factoría de recursos, generan muchos recursos. Pues dices que están en manos de militares, y da la impresión de que puede ser de otra vía. Da la impresión de que pueden estar en manos de, no necesariamente militares, sino civiles. Lo que pasa es que, creo que en el único país del mundo, en Irán, aquí los reos, los internos, están americados por policías, por agente penitenciario formado para eso, guardias, marinos, es decir, una serie de personas manejan los internos. No es un solo cuerpo. A pesar de que es una dependencia de la Procuraduría General de la República, y que es donde van todos los internos de la República Dominicana, que tienen medida de cohesión y medida ya definitiva, porque ese es otro tema, los internos condenados conviven con los internos preventivos. Sí, aquí no hay, y ahí están ligados a todo el mundo. Los jueces de ejecución de la pena, que fue una innovación del Código Procesal Penal desde el 2002, no funcionan. El 67% de los internos son preventivos. O sea, vamos a ver, el 67% de la masa de reos de la Victoria actualmente son presos preventivos. Sí, en la materia yo creo que llega hasta el 70%. ¿Dato oficial? Sí, 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 sí. ¿El 70%? Eso puede, tú puedes. ¿Presos preventivos? Sí, sí, así es. Y tú no puedes, eso, una de las cosas que la Cámara de Diputados, y especialmente la Comisión de Derechos Humanos, logró a partir de que el presidente de la Cámara decidió que los diputados teníamos que salir del Congreso, eso fue que nosotros visitamos todas las cárceles, y una de las cosas que empezamos a denunciar, porque entrábamos con las evidencias, porque en la Cámara de Diputados todo se graba, hay grabaciones, fotografías, hay testimonios, es que han empezado a transparentarse. El 19% de los reclusos están enfermos, datos oficiales, y las enfermedades están determinadas. Por ejemplo, en la Victoria hay 28 personas con problemas mentales, y 3. ¿28? Bueno, encontró poco. En la Victoria, pero es que la Victoria representa, a ver ciertamente que representa el 33% de los tíos, pero si tú vas a la Romana ahí tienen más de 100 con problemas mentales. Entonces, 28 lo quieren reportar a la autoridad, es posible que hayan más. Mucho más. Pero, te dije que teníamos 81 envejecientes, personas de 65, 82 años, de gente con 82 años. ¿Presas? Así es. ¿Y cómo puede, bueno, que no sé, desconozco bajo qué elemento jurídico, no sé, puede estar una persona a sus 82 años en prisión, que lo condenaron a 30 años cuando tenía 50? ¿Cómo es el asunto? Bueno, sobre todo son gente que entraron ya también mayor, y son fundamentalmente por casos de violaciones, ¿entiendes? Entonces, algunos argumentos, que yo eso no lo entiendo, algunos, personas muy mayores conviven en la cárcel, ese es su hábitat. Se acostumbran a estar ahí. Se acostumbran, no tienen familia, y entonces perecen un móvil para que estén en prisión. Y que hay de cierto, en algo que he escuchado de incluso psicólogos, de que hay personas que se pasan 10 años en prisión, 12, 15 años, y de que ya prefieren quedarse en la prisión, porque la incertidumbre de que van a ser fuera es tan, pero tan, pero tan grande, que se adecúan psicoemocionalmente a aceptar que bien podrían permanecer sin problemas el resto de su vida en prisión. Ciertamente hay reo que la permanencia económica de su familia afuera depende de la cárcel. Es decir, son ellos los que mantienen su familia. O sea, ellos desde prisión, ¿cómo se da eso? No entiendo. Ahí me puse bruto ahí. O sea, ¿cómo es eso de que un preso mantiene su familia afuera? No entiendo. Explícame mejor. Por ejemplo, hay un preso que tiene un colmado en la cárcel y de ese colmado vive su familia. O ese preso en la lava, el que lava más a los demás presos y vive y con eso mantiene su esposa, mantiene su hijo o mantiene su madre. Desde la cárcel. Hay que ir a ver, porque nosotros tuvimos mucho tiempo en la materia cuando éramos profesores de élites, la razón social de la prisión. La prisión es la sociedad en miniatura y lo que se da en un barrio pobre, lo mismo. La venta de drogas, la explotación sexual, gente que tiene que limpiarle las cerdas, gente que quiere protección, que busca protección en la cárcel, que son objetos sexuales y en ala de protección, gente que tienen su neverita para vender jugo, otro que tiene su barbería, otro, por ejemplo, yo voy y veo un señor sentado en una mesa, que no tiene nada a la mesa. ¿Cuál es su función? La función de él es el que hace la a veces de banco en la cárcel. Si tú quieres, tú tienes una persona detenida y tú le vas a mandar mil pesos, tú no puedes llevarle mil pesos y tienes que depositar eso en una cuenta. y entonces él lleva ese recibo donde ese tipo que está sentado ahí, lo ve en la cuenta y entonces le da 800, le da 900, lo que hayan acordado. Pero la persona en cuestión deposita el dinero en la cuenta del que tiene la mesa, del que tiene la mesa. Así es. Y ese es el que le va a dar 800 pesos cuando le manden el recibo. Sí, del voucher, de que ya tú le depositaste a tu familia. Pero no solamente eso. Por ejemplo, ¿por qué nosotros estamos diciendo que hay que cerrar la victoria? Es que la victoria genera casi el 60% de toda la delincuencia que se da fuera de la cárcel. Es decir, los robos, atracos, sicariato, extorsión, venta de drogas, todas esas cosas se dan en la victoria y desde la victoria los jefes de esos cuerpos siguen funcionando desde la victoria y entonces que te torsionan o quién no haya recibido la llamada de un preso diciendo que le ponga un paquetito y con eso te coge los datos, te busca los datos y cuando viene a ver tú le estás depositando un dinero o que te estás llamando de un banco y una cosilla de la victoria porque es todo un entramado corrupto que se da en el sistema penitenciario dominicano sobre todo ese que no ha podido entrar al nuevo sistema. cuando se establece o se trata de establecer una especie como de responsabilidad hay dos líneas hay quienes están criticando a la procuradora pero desde el oficialismo ya se está acusando al ex procurador Jan Alain de esta desgracia tú no perteneces a un partido tradicional vienes del Frente Amplio ¿cuál sería tu postura? o sea ¿tú le indicas algún tipo de responsabilidad Juan Dionisio a la procuradora o entiendes que el otro procurador también tiene que ver con esta desgracia? mira tiene que ver en el contexto que sucede el hecho el hecho es que ella es la procuradora general de la República y puede decidir y puede haber decidido cerrar la victoria ella puede ciertamente el estado ha dicho que la cárcel de la parra no tiene condiciones porque no tiene tendido eléctrico no hay cablado eléctrico no hay un sistema sanitario no hay un sistema de agua que se van casi dos mil millones el presidente acaba de decir que mil seiscientos millones para terminar la parra o tan dicho que son dos mil millones pero la actual procuradora que conoce porque tiene una tradición de fiscal de jueza que conoce el sistema debió de ser más diligente con el tema penitenciario debió de ser más diligente porque ella sabe de que ella no ha podido de verdad que hay poderes que están incluso que se le sobreponen a ello porque hay que tener decisión para tomar tomar decisiones fuertes de la victoria fíjate que esa cárcel no ha podido tener que sí hay sectores y poderes que gravitan en esa cárcel para que el tema no se resuelva es decir el tema de la impunidad y de la corrupción en la república dominicana no es tan fácil enfrentarlo y hay que tener demasiada determinación y demasiado apoyo para enfrentar la corrupción y la impunidad en la república dominicana ella con una banderada de eso fíjate que no ha podido tener una condena nosotros nosotros Juan Dioniso Rodríguez restituyó en el 2022 depositamos un proyecto de ley para crear una jurisdicción especializada para conocer los crímen y delitos de actos de corrupción expedita manteniendo su derecho fíjate a ver si eso se ha conocido en la cámara o sea manteniendo su derecho significa que se le iba a llevar el juicio a toda esa gente sin prisión preventiva pero rápido exactamente es decir que el juicio empezara en la corte y la apelación se hiciera en la cámara penal de la de la Suprema Corte de Justicia no en los tribunales de primera instancia a todo aquello que son acusados de actos de corrupción los juicios empezaran en la corte de la jurisdicción donde se cometió el hecho que la corte lo jugara como tribunal colegiado y en un proceso expedito y con plazo específico y que se deciden procuradores especiales solo para perseguir crímenes para la persecución crímenes y delitos como dice la constitución procuradores solamente dedicados a eso y que el presupuesto para eso y que en un plazo de 60 días los procuradores tuvieran que hacer todas las investigaciones del lugar y que se iniciara los procesos y que en menos de 6 meses todo el mundo pudiera tener condena pero sabes eso no se aprobó entonces yo te pregunto ¿por qué no se aprueba el código penal? yo lo digo no es por las 3 causales ¿tú sabes por qué no se aprueba el código penal? esperando que concurran plazos que él trae para perseguir delitos de corrupción y de impunidad entonces se le está dando larga el código penal larga y larga hasta que cuando se aprueba ya vencieron los plazos porque aquí todos no conocemos es decir la impunidad y la corrupción en la República en la parte final tú estás hablando acá que la razón por la cual miren Germán no cerró la cárcel la victoria realmente no tenía que ver con el tema de las parras sino porque hay un elemento o elementos a los cuales ella temía o le tenía miedo yo no sé si le tenía miedo yo sé que estaban por encima de ella porque ella debió de cerrar esa cárcel antes de que ocurriera eso no lo hizo ella tiene todo el respeto de la ciudadanía pero ella debió de cerrar la victoria sacar todo eso preso de ahí diseminarlo terminar las cárceles que ya están avanzadas a habilitar una parte de la de la de la parra porque no me van a decir a mí que cuerpo de delito tú sabes cuánto bienes incautadas y decomisado hay o incautados más de 54 mil nunca tú has visto un avión en un tribunal y un cuerpo de delito hay muchos apartamentos que son cuerpos de delito que están siendo utilizados hay muchos barcos que son cuerpos de delito y no se llevan al tribunal entonces se hace un heperticio se le porque yo soy abogado yo fui abogado 25 años abogado penalista se hace un heperticio si quiere se le pide al juez que haga un descenso se levanta la información porque eso es un bien público es un bien del estado se demuestra que hubo corrupción y entonces se deliga ese mueble como cuerpo de delito una vez que el juez haya hecho un heperticio y se haya demostrado en un juicio contradictorio porque por eso tenemos tres procesos en los juicios penales el juicio de la medida de cohesión el juicio único y inclusivo de la prueba y el juicio del fondo el juicio de la pena son tres procesos entonces ¿por qué no avanzamos con el juicio de la prueba y liberamos eso es preliminar eso es preliminar entonces no me vengan con ese cuento bueno cuando inicio ya en la parte final cuando fuiste me cuentan que ahí hay cuerpos en estado de osamenta mira nosotros estuvimos vimos tenemos fotos hay que esperar que la autoridad decida esa cárcel tendrá un problema de 500 internos ahí en esas dos celdas eso se expandió a otras celdas hay testimonio de el periódico del país el país España acaba de publicar la cifra atención al momento de firmar este capítulo no sé si lo viste Juan Dionisio y el país está dando la cifra de 135 decesos 135 cuerpos es posible hay informaciones de que hay osamenta que fueron depositadas pero hay un registro ellos trasladaron 80 98 presos a la a San Francisco de Macorís y 300 al PIN pero todo el que estaba ahí hay un registro el director de prisiones y la procuraduría y el juez de ejecución de la pena tiene que decir yo puedo yo tengo el último informe de los reclusos que estaban en la victoria y lo dice con especificidad 7285 a enero de este año hay que ver cuánto hay ahora si han entrado más o si han sacado más cuánto tuvieron libertad y cuál es porque todo está documentado no se puede ocultar nada además todos esos recursos tienen familiares los familiares deben de ir reclamar reclamar sus recursos ahí vi el caso de uno que los familiares dicen que lo dejaron en prisión de maldad para que quede la prenda a pesar de que la persona agraviada por el delito en cuestión nunca se presentó a tribunal y ellos decidieron dejar eso así para que un joven de apenas 21 años no es que nosotros hemos tenido hemos encontrado casos por ejemplo 10 años sin condena personas que cumplieron su libertad nosotros tenemos 5.000 casos documentados que están recluidos en prisión por multa porque no han pagado su su multa de de 1.000 a 50.000 pesos 5.000 5.000 personas que no 5.000 personas con multa de 1.000 a 50.000 pesos ¿y cómo se lleva preso a una persona que no pagó una multa? no porque cuando una vez le pusieron una multa y cumplió su pena y no ha pagado la multa y la dejaron ahí así lo tienen entender vamos a ver yo no pagué la multa a ti te condenaron a 5 años de cárcel y 1.000 pesos de multa yo cumplí de los 5 años y no ha pagado la multa y caigo ok ahora entiendo y sigue ahí porque no ha pagado la multa no ha pagado los 1.000 pesos de la multa y nadie a ti se te olvidó o nadie se hizo la gestión o tú cumpliste y no te diste cuenta porque sí tu juez de ejecución de la pena para todo eso pero no funciona por ejemplo la magistrada Sena Mercedes Sena que es la que está a la mitad esa magistrada que lamentablemente estudió con nosotros ha actuado de manera irresponsable en su función como juez de ejecución bueno Juan Dionisio gracias por estar acá compartiendo estas experiencias testimonio y dando un poco de luz en un tema que honestamente debo decirlo yo mismo soy o sea escucho lo que tú dices que hay un banco en la victoria de que hay gente que mantiene a su familia estando preso y que tú acabas de decir acá que hay un elemento tan pero tan fuerte que la propia Miriam Germán tiene miedo de actuar son cosas que sencillamente ninguno de nosotros imaginábamos pero esta es la República Dominicana y la victoria es una prisión de maravilla gracias por compartir con nosotros y ustedes gracias por llegar hasta la parte final de esta conversación con Juan Dionisio presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Miembros del Frente Amplio en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061